Los jóvenes Mauricio Rodríguez, Yafet Alejandro Vaca y Josué Hernández ganaron menciones honoríficas para Nicaragua en las Olimpiadas Internacionales de Matemática en Tailandia. La OIM es el campeonato mundial de matemáticas para estudiantes de secundaria y se desarrolla año con año en una sede distinta. La primera tuvo lugar en 1959 en Rumanía con la participación de siete países. Poco a poco ha ido creciendo hasta sobrepasar los 100 países de los cinco continentes, entre ellos Nicaragua.